Bienvenidos a un nuevo video presentado por los estudiantes de la carrera profesional de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Curso Ecología General y Recursos Naturales, asignatura a cargo del docente Germán Correa Núñez. El tema del seminario es Infraestructura Verde y la Política Oculta de Gobernanza Urbana de Aguas Pluviales en una Ciudad Post-Industrial. Grupo de Drops. Integrantes Rocío Inés Carabaez, Paola Coyocosi Holgado, Jessica Yohani Yaxahuanca Jiménez, Henry Alexander Condor Chino, Daniel Bronislao González Saavedra, Reina Yuleymi Zuccapuca Taco. Seguidamente presentaremos el glosario donde encontraremos las abreviaturas, siglas y términos usados en nuestro seminario. Como primero tenemos a la Gobernanza Ambiental. ¿Cuál es el gobierno y administración del medio ambiente y los recursos naturales desde su consideración como un bien público mundial, de la categoría específica de los que se dividen al compartirse? Infraestructura Verde. Consiste en una red natural o seminatural diseñada para brindar servicios a la sociedad. Aporta beneficios ecológicos, económicos y sociales mediante soluciones naturales en los espacios verdes urbanos. Pittsburgh. Pittsburgh es una ciudad ubicada al suroeste del estado de Pensilvania, en la confluencia de los ríos Alegeni, Monongaela y Oggio. Ecología Política Urbana. Es una disciplina que explora las interacciones entre factores sociales, políticos, económicos y naturales en la producción de los entornos urbanos, que son entendidos como híbridos socionaturales. Eje Mónica. Esta se denomina al dominio de una entidad sobre otras de cualquier tipo. UCEPA. Sigla de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. GCI. Sigla en inglés de Infraestructura Verde de Aguas Pluviales. Las comunidades epistemológicas son definidas como una red de profesionales con reconocida experiencia y competencia en un campo particular. Y polarización, que significa que hay diferencias en las opiniones, orientaciones, disposiciones de los individuos, que de diferencias pasan a oposiciones. Esas oposiciones son más o menos conflictivas. En la introducción tenemos que la infraestructura verde es una tecnología multifuncional que imita los procesos ecológicos de los suelos y las plantas. Los líderes urbanos enfrentados por el déficit presupuestal y reclamos por enverdecer la ciudad asocian a las infraestructuras verdes como instalaciones para generar beneficios junto con los servicios tradicionales. También se busca juntar con la infraestructura de aguas pluviales, formando la infraestructura verde del agua pluvial. Pero esto traería un proceso de despolitización que restringe el acceso a los resultados de la infraestructura justa. La EPA de Estados Unidos respalda la infraestructura verde como una solución combinada de desborde. En las aguas pluviales, las decisiones de infraestructura están impulsadas por la hidrología modificada, inducida por las superficies impermeables de la ciudad. Por otro lado, la infraestructura verde desafía los enfoques de ingeniería convencionales, ya que se construye en el derecho de paso público junto a las aceras y en los exteriores de los edificios. Como ideas centrales, consideramos que en Pittsburgh postindustrial, una región metropolitana lucha con problemas sociales, injusticias ecológicas y económicas con relación al agua y al cumplimiento normativo. Para ello, se hizo una entrevista a las gobernanzas de aguas pluviales para discutir una forma de solucionar estos problemas. Asimismo, sabemos que las tecnologías y los debates que se entrelazan a través de la gobernanza de agua urbana están imbuidos de los deseos de grupos específicos y los resultados de estos debates inevitables priorizan algunos intereses y margina. Por lo tanto, las decisiones sobre infraestructuras son opciones éticas cargadas de poder a pesar de la apariencia benigna y apolítica de la tecnología. Asimismo, este proyecto de infraestructura verde tiene como objetivo reducir la velocidad de las aguas pluviales. Y este mismo se ve como una tecnología que puede ayudar a mejorar la calidad de vida de una comunidad o una ciudad. Como características y funciones de los diseños en instalaciones, hace que se refleje un enfoque normativo específico, además de una política regulatoria que iguala las tecnologías políticas urbanas. Estas políticas se formulan e implementan a través de las tecnologías, pero a medida de que las nuevas tecnologías se popularizan e integran, las sociedades que las implementan coinciden en su posición. Y es ahí donde cuestionan el sistema y descubrimiento del valor de las políticas y normas. Ya para finalizar este presente seminario, podemos concluir que explorar la infraestructura verde y la transición discursiva a GSI, Green Strong Weather Infrastructure, proporciona información sobre la política y los flujos de poder que contribuyen al carácter urbano. Comprender el poder, la política y los valores incrustados en estos cambios discursivos es particularmente útil para abordar las formas en que los conceptos y herramientas tecnocráticos dan forma y desafían el entorno urbano despolitizado. En definitiva, la infraestructura verde es una tecnología multifuncional que aumenta básicamente la calidad de vida de las comunidades que lo emplean, ya que este está diseñado intencionalmente para que se realicen procesos ecológicos similares a los de los suelos o plantas. Bien, por otro lado también el emplear infraestructuras verdes situó a Piersburg en diferentes déficits, tanto en temas de presupuesto, ya que el coste de este proyecto es un tanto elevado, costoso, ya que el otro déficit es tanto en conflictos relacionados a la política. Es básicamente elaborado cuidadosamente y el otro déficit es tanto en conflictos relacionados a la política. Hasta aquí ha llegado la presentación del grupo The Drops. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.